Haití tiembla cuando se menciona el poderoso núcleo llamado G9. Es la confederación criminal de las nueve pandillas más fuertes. Cada una controla una zona del país y tienen total manejo de las armas y la violencia. Antes de la muerte del presidente, había el secuestro de las personas. Antes de la muerte del presidente, el presidente Jovenel Moïse no hacía nada para impedir esta situación. Y ahora la situación es peor porque el presidente Jovenel Moïse tenía su propio grupo de bandidos en la población para garantizar el poder o para tener el poder. En Haití, muere un promedio de 260 personas. Por motivos distintos, según datos de su gobierno. Según Lombeo, la base de datos de colaboración entre países más grandes del mundo, en una escala de 100, el nivel de criminalidad en Haití es de 80.82, muy alto. El aumento de la criminalidad en los últimos tres años es de 70.40. La posibilidad de sufrir robo y vandalismo es de 78.73. La posibilidad de sufrir un crimen violento o asalto a mano armada es de 77.81.